¡Seguimos viendo! ¡Sabes qué! Marcos Mix es Windy en Córdoba. Ya abrió sus puertas al público en Avenida Alem 1144. Marcos Mix te sorprenderá con los precios. Marcos Mix, pasión por emprender. Productos Plin, desde 1996, haciendo las golosinas más ricas y sanas. Juguitos, mielcitas, helados, alfajores y chupetines. Si querés conseguir nuestros productos, comunícate al 478-2162 o entra a nuestra página web www.productosplin.com.ar Acordate que hoy tenemos premios. Ponle me gusta a nuestra fanpage, anótate y participa del sorteo. Tenés que ponerle me gusta a nuestra fanpage Sabes que te ve, dejarnos tus datos personales debajo del aviso y compartir el concurso. Hoy, Productos Plin regala alfajores. Marcos Mix, un set de productos Windy. Y Mannequins, un curso para kids. A partir de las 13, publicaremos en nuestra fanpage el listado de los ganadores. Un Cruce por la Educación lleva 5 ediciones promoviendo los sueños de los chicos. Ellos viajarán miles de kilómetros recogiendo cartas, que luego serán entregadas en el Congreso de la Nación y a candidatos a presidentes. Estuvimos con Juanjo Vargas y esto nos decía... Hola Juanjo, ¿cómo estás? Un gusto. Un placer para mí, Santi. Gracias por acercarse e interesarse por esto. Vine a visitarte para que me contés un poquito cómo nació toda esta idea desde los comienzos. Claro, bueno. Esta idea es una idea de 5 amigos, que somos padres de familia al mismo tiempo. Y lo que hacemos es hacer actividades para ayudar. Y en esas actividades promover los sueños de los chicos, promover la educación. Lo hacemos en bicicleta para hacer un esfuerzo físico, mostrar que de un punto a otro se puede llegar con esfuerzo. Y promovemos la pregunta, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Este año particularmente promovemos otra más, que es ¿Qué Argentina soñás si fueras presidente? ¿Hace cuántos años que están con este proyecto? Comenzó, comenzó en el 2011, exactamente en septiembre, que teníamos que llegar a la Casa de Sarmiento el primer año. El 2012 hicimos lo mismo. El 2013 vinimos de Misiones, hicimos 5 provincias, reuniendo cartas siempre, con la misma pregunta siempre. Llegamos a la universidad en los 400 años. El 2014 unimos Cura Brochero, viajamos en avión hasta Europa y unimos Loyola, Asís y el Vaticano para entregarle 67.000 cartas al Papa Francisco. ¿Cómo hacen para trasladar tantas cartas? Bueno, nosotros como verán, no somos personas del ciclismo ni profesionales. Cuando nos ven con los trajes dicen, qué esfuerzo que hacen estos señores más gordos. Pero en realidad las cartas las lleva un coche mientras nosotros pedaleamos. Y en el caso puntual del Papa Francisco, las trasladamos en avión hacia Roma, esperando el encuentro que nosotros llegamos en bici y entregárselas a Francisco. ¿Cuál fue el viaje más largo y complicado que tuvieron? Bueno, complicado quizás fue el 2012 porque nos tomó una tormenta muy grande en las altas cumbres donde había viento al comienzo, agua luego, piedra y de casualidad nos cayó un rayo. Pero bueno, ese fue el más complicado. El más largo fue el último de Cura Brochero al Vaticano porque lo hicimos en 25 días donde con algunas pequeñas pausas pedaleamos todos los días desde las 8 hasta las 6 de la tarde. ¡Ay, qué bancarcela! Bueno, nosotros tenemos algo bueno. A pesar de que no somos personas con gran estado físico, tenemos un gran corazón y una gran cabeza producto del deporte que practicábamos y lo hacemos relucir en estas instancias. ¿Y cómo se preparan físicamente para cada uno de estos viajes? Es común que salimos a pedalear todos juntos, comenzamos a entrenar y salimos a dar vueltas por la ruta que es comúnmente por donde vamos a andar en los viajes. Y bueno, así vamos conformando un grupo, un equipo que finalmente logra los objetivos. ¿Me podés contar alguna anécdota graciosa que les haya sucedido en alguno de los viajes? Bueno, sí. Las primeras fueron más graciosas porque la gente esperaba encontrarse ciclistas profesionales. Y cuando encontraban que eran 5 gordos que venían doblando por una curva, decían ¡Ay, son gordos además! Y eso cuando se les acercaban, nos miraban las panzas, nos miraban las piernas y algunas otras partes y decían, estos tipos lo están haciendo. La verdad que parecía un sacrificio superior cuando veían que no eran ciclistas pro, que sabes bien que están bien preparados, que son velocistas, nosotros éramos lentos, gordos, pero íbamos a buscar sus cartas como Melchor, Gaspar y los Reyes Magos. ¿Cómo fue esa experiencia de haber estado con el Papa? Fue... Vaticano, en sí. Sí, claro, claro. Bueno, el Papa nos iba a recibir en la calle a nosotros, como recibe a mucha gente, en la plaza más bien. Pero cuando empezamos a ver, o empezó a ver la gente del Vaticano, que nuestra presentación iba a llevar tantos sueños de tantos niños, no por nosotros seguramente, pero sí por los niños, nos abrieron la puerta para hacer una entrevista privada con el Papa Francisco de 10 minutos, que la ensayamos varias veces, pero fue de 28. Fue muy emotiva, porque el Papa Francisco es un hombre muy simple. La verdad que pensé que era como mi padre, o un pariente cercano, porque la cordialidad, el amor con el que nos recibió, nos emocionó más todavía, porque esa simpleza hablaba de un hombre sorprendido por estos señores que venían en bici a traerle tantos sueños de tantos niños. Un saludo grande a los chicos, que me han mandado hasta 60.000 cartas más y 7.000 en un pendrive. Gracias por la cercanía, por el afecto. Gracias por tener ganas de mirar más allá. Mirar más allá. Es decir, mirar horizonte. Saber que la vida es para hacer cosas lindas, cosas grandes. A la vida vos les podés mirar la parte buena y la parte mala. Como una botella de vino, que podés mirar la parte vacía o la parte llena. Si vos a la vida mirás las cosas buenas y la posibilidad de ir más allá adelante, vas a ser feliz. Si vos solamente te encerrás, te quedás solo, te quedás sola, no jugás con tus compañeros, con tus compañeras, no haces deporte, no te reís, en la vida te va a ser muy difícil. Los chicos tienen que sonreír. Ustedes son los dueños de la sonrisa. Los grandes ya tenemos la sonrisa con cicatrices. Ustedes tienen la sonrisa limpia. Con esa sonrisa vayan adelante y enséñenos a los grandes a sonreír de nuevo. Jesús nos decía a todos los grandes, si no se hacen como niños, si no se hacen como chicos, no van a entrar alrededor del cielo. Enséñenos ustedes cómo tenemos que hacer para ser verdaderamente hombres y mujeres con el alma de chico. Que Dios los bendiga, gracias por la carta y recen por mí que necesito. Ahora comienza un nuevo cruce el día martes 28. Vamos a ir por cuatro puntos cardinales. Vamos a viajar buscando los chicos de las escuelas de toda la provincia de Córdoba. Atención chicos, preparen sus cartas a través de internet en cruceporleeducacion.com o cadena 3, si me permiten y muchas gracias. Van a saber por dónde andamos. El 28 y el 27 vamos a andar por distintos lugares de Córdoba y luego así todos los lunes y martes. Preparen las cartas con dos respuestas. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? ¿Y qué soñás para Argentina si fueras presidente? ¿Por dónde van a ir? El 28 vamos a estar en todo Punilla, desde Carlos Paz hasta la Cumbre. Luego el 29 vamos a estar en toda la parte de Ascochinga y todo lo que es Jesús María, desde Cruz del Eje hasta Jesús María que terminamos allí en Totoral. Y después, luego vamos a ir a la zona sur, Río Cuarto, el 3 y el 4 de agosto. Luego atrás la sierra, porque tenemos un hombre dolorense dentro del grupo que es Pablo Pascual y allá vamos a encontrarnos con toda la gente de Dolores y nos vamos a encontrar el lunes y martes allá ya por la fecha si no me equivoco del segundo lunes y martes de agosto y el último día de agosto que no me acuerdo si es 24 o 25 vamos a estar ya en la zona que nos falta de Córdoba para cerrar todo esto del 7 al 11 de septiembre en el Congreso de la Nación las cartas son para el próximo presidente de la Nación ¿Visitan muchas escuelas? Bueno, tenemos 5.000 escuelas planeadas de las cuales no podemos visitar todas pero sí salen los chicos de esas escuelas a distintos puntos que el Ministerio de Educación junto con con la gente de Vial de Vialidad de la provincia coordinan para el encuentro con los chicos Te felicito por todo lo que están logrando a vos y a todos tus compañeros que sigan llevándole las cartas y las sonrisas a todos los chicos y que sigan con los éxitos Muchísimas gracias y Choco los 5 Vamos, Choco los 5 Gracias Gracias a ti Llegó la hora de despedirnos Nos quiero mucho y buen fin de semana Nos vemos el sábado que viene Chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!